Buenos días a todos. Hoy es 24 de noviembre y como todos los años se celebra el Día Nacional del Dietista Nutricionista. Desde Sur Zaragoza con nuestros alumnos hemos querido realizar una actividad para fomentar el que todos conozcáis más en nuestra progresión y los diferentes ámbitos en los que podemos trabajar. A continuación van saliendo nuestros alumnos y os van a ir contando un poquito las diferentes áreas donde podéis trabajar como dietista nutricionista. Muchas gracias. Hola, soy Francisca Oliveira y soy dietista nutricionista en un trabajo en la clínica. Mi función es elaborar diagnósticos y evaluaciones dietéticas. Una vez desarrollados estos diagnósticos me pongo a elaborar unos planes dietéticos en función de las necesidades fisiológicas de cada paciente. Ahora bien, también hay que tener en cuenta las preferencias alimentarias de cada paciente, factores socioeconómicos, culturales, religiosos, etc. Dentro de estos planes puedo pautar diferentes dietas, como puede ser una dieta hipercalórica, hipocalórica. En definitiva, yo te aconsejaría acudir a mi clínica si tienes algún problema con tu peso, si estás padeciendo alguna situación fisiológica de otro tipo que pueda afectar al restado nutricional o si simplemente quieres mejorar tu alimentación para tener una vida más saludable. Ahora bien, si no cuentas con recursos para acudir a uno privado, puedes acudir a un nutricionista que trabaja en un centro público ya que también te ayuda a las dietas y adherirte a ellas. Sin embargo, sin duda lo más importante es que estepa a buscar y encuentre a un nutricionista que esté formado y cualificado para hacer su labor. Hola, soy Sandra, soy dietista y trabajo en un colegio de educación primaria. Me encargo de alimentación basada en una dieta saludable. Desarrollo dietas que contenga los macros y micronutrientes necesarios. Me baso en el día de comedores de Aragón y también caigo de dietas. Realizo cocinas de alimentos para que no haya ningún tipo de contaminación cruzada, tanto directa como indirecta. Para aquellos niños que tengan alguna alianza de intolerancia, no tengan ningún problema ni sufren ningún riesgo para la salud. Realizo ciegues para promover consumo de frutas, que lo que hago es quitar una fruta a la hora del recreo a cada niño. También realizo reuniones con padres para orientar a los niños. Y ayudarles a desarrollar algún tipo de dieta para aquellos niños que tengan problemas con alergias e intolerancias. Y una vez al trimestre, organizamos charlas para la complementación alimentaria de comedor y de casa. Hola, me soy Alejandro y soy nutricionista deportivo. Y bueno, mi trabajo lo puedo realizar en gimnasios, centros de fitness, centros privados y en cualquier deporte. Y bueno, me dedico a conocer las metas de cada paciente, a ayudar a alcanzárselas y a faltarle unos horarios y ayudarle a reponerle después de cada práctica física. Y le puedo hacer las quitas a deportistas amateur, aficionados y profesionales. Mis funciones son mantenerles en peso mediante la alimentación, medir los pies, pesarles mediante básculas de precisión y saber su superficie corporal y su IMC para saber si están en los valores de normalidad dentro de ese deporte. Y bueno, la alimentación, pues cada deportista necesita más necesidades, o sea, tienen unas necesidades completas y necesitan una dieta hipercalórica porque gastan mucha más energía que todos los demás. Y bueno, no dudes en conocer que el entrenamiento deportivo sí que es mejorar tu crecimiento mediante la alimentación. Buenas, mi nombre es Mario y os voy a explicar la función de un divulgador profesional. En primer lugar, tenemos que tener un lenguaje claro y cercano para exponer al cliente. También vamos a tener un objetivo, que es informarnos diariamente, ya que la información avanza muy rápido y debemos estar puestos para dar buena explicación al cliente. También vamos a trabajar mediante plataformas informáticas como redes sociales, YouTube o Instagram, formulando preguntas o información a los pacientes para que tengan un poquito más de la información que hablamos. Y poder resolver sus dudas para que aprendan un poquito lo que es nuestro ámbito de descripción y poder explicar a demás personas esas dudas, aprender sobre ellas. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Para todos los alumnos, también podéis encontrar dientes y nutricionistas en hospitales o incluso en la educación. Muchas gracias a todos y nos vemos. Un saludo. callar 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 Gracias por ver el video